Andrés, ahí. Allá en el depósito está su novia conversando con mi papá. Ahora sí, contanos dónde te metiste anoche. ¿Anoche? ¿Cómo así? Ay, no te hagas el bobo, Jesús Abel, que no estuviste ni en el café ni con nosotros. ¿Cómo son las cosas, no? No se puede uno ir a su casa a dormir tranquilo, juicioso, temprano, porque empiezan a levantarle falsos testimonios. Juicioso, comoño, moñito. Tu hermano mayor anda como loco averiguándole a todo el mundo y preguntando para ver si sabe dónde te metiste anoche, porque a tu casa no llegaste temprano. A ver, Abel, ¿no dices que entre los amigos no había secretos? ¿Cómo era el cuente ese que nos sellaste de los tales tres mosqueteros? Uno para todos, todos para uno. Mírenla, ahí va otra vez la generala. Adelia. ¿Me traes un aguardiente? ¿Por qué no se baja del caballo y entra y se sienta como todo el mundo? Es que no me voy a bajar porque tengo afán. ¿Me das el aguardiente, sí o no? Eh. Y ya está. ¿Me dijeron que estaba hablando con mi papá? Sí, estábamos haciendo un negocio, pero ya terminamos. ¿Por qué no se baja de ese caballo? Hablamos un momentico, Rosa. Usted no se parece en nada a su hermano, Andrés Aín. No sabía que se acordaba también de él. Lo vi ahora con su papá. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Papá. Hola, estrellita mía. No, no, cierre el álbum. A mí me encanta ver fotos. Ve, este álbum yo no lo conocía. Ay, qué voy, son de espichos, mirá. Ay, ¿y este señor quién es? Mi papá. Mira, conmigo. Mi papá tenía cachumbos, mirá. Pues era la costumbre de la época, la moda, pues. Ahí estaban en el patio de Toledo, ¿cierto? Cuando la finca pertenecía a la familia. Sí, sí. Toledo fue nuestra como hasta unos pocos años después de que Abel nació. Como tres años por ahí tenía, muchacho, cuando me la quitaron. O sea que esa de línea, Andrés, que tenía unos siete u ocho años. Por ahí andaba. Por cierto, que le dio muy duro, ¿viste? Esa de María. No, él no pudo acostumbrarse. Él no entendió nunca, pues, como un día de pronto tuvimos que salir de la casa y la finca y todo, pues. No, pero lo que más le molestaba era cómo se le burlaban a los muchachos, los hijos de Josué Molina, ¿viste? Sobre todo la muchachita esa, de María. Todo el tiempo lo humillaba, hombre. ¿Cuál muchachita, papá? ¿Rosa? Sí, Rosa Molina. O reítero malvada que era, ¿viste? Y además, y cada vez que llegaba de vacaciones, no perdía oportunidad en humillar al muchacho. Y me lo tenía todo acomplejado. Sí, que yo no entiendo ahora cómo diablo es que se van a casar. Yo tampoco entiendo eso, papá. Ve. ¿Y esto para aquí qué? ¿Es una fiesta? Claro, eran las ferias de hace tiempos. No, esas y eran ferias, ¿viste? María, mira, este es Pepe Sevilla, el sevillano de oro. Ay, no, no, es que por esa época traían unos toreros muy importantes y organizaban unas corridas, pero a las más buenas del mundo, pues. Sí. Ay, no, no. Es decir, este Pepe Sevilla es de los mejorcitos que ha venido, pues. Por cierto, que tuvo un problemita ahí con una muchacha que se enamoró de él. ¿A quién? ¿Y qué le hizo, papá? Ah, no, 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 no. Eso yo no te lo voy a contar, Pepe. Ay. Por respeto a la muchacha. ¿Y qué le hizo? Ah, ya me lo imagino. Le dejó por ahí a su muchachito. Trellita mía, ¿qué es eso? Ah, ¿qué le hizo? Contame que... Por Dios bendito que yo no le cuento a nadie. Está bien, pues. No, sí, le dejó un muchacho, pero después se desapareció. ¿Y el muchachito está aquí en Fenicia? No, 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 no. La muchacha tuvo el niñito, pues, a escondidas y se lo entregó a unas monjas y luego el tipo se fue y se perdió. ¿El torero o el hijo? No, ambos. No, por eso, pues, desde ese momento esa muchacha no pierde la esperanza de volver a encontrar al muchachito, pues. Bueno, pues, el joven, porque ya debe estar muy crecido. Pues, claro. No, pero hablemos de otras cosas, ¿quién es? Bueno. Mira, aquí está tu mamá. Ay, tan bonita, ¿no? Y esa que está al lado aquí, ¿quién es? Rosa, Rosa Molina. ¿Tan bonita? Sí, 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 que Rosa es. Sigue siendo una mujer muy hermosa. A mí no me lo parece. Ve, y ese que está aquí con guitarra, ¿quién es? Ay, es mi papá, pues, claro. Apreciado, pero eso no es una guitarra, es un tiple. ¿Verdad? Ay, papá, hace mucho tiempo que tú no cantas nada. ¿Por qué? ¿Por qué no se volvió hoy por ahí? Oye, de verdad que me hace un asfalto, ¿viste? Pero no, pues, las canciones esas viejas de antes, no, ya no me gustan. No. No, en estos días oí por ahí en el café una canción la más linda que me quedó gustando, ¿viste? ¡Eh! ¿Vas por la guitarra? Sí, cántala pues, papá. Ya, pues, tampoco a ver si me sale. A ver, ¿cuál es? Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. Ay, ¿qué? Yo te hago ese negocio, no es sino que me digas cuánto estás dispuesto a dar por el carro, y yo te lo saco en la mitad, y gracias por la confianza, mono. Tampoco, tampoco es que te tenga como que mucha confianza, eso, Isabel. Lo que pasa es que yo tengo que ir por la niña al internado, ¿recordás? Mentira. Bueno, yo conozco al dueño del carro, así que yo le mando una boletica con vos, sencillo. Hombre, mono, Isabel, debe ser un águila negociando, o si no, ¿de qué crees que vivió todo ese tipo por allá? No, 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 déjense y verá que hacemos la vuelta completa, es que ese negocio, vea, en carne propia lo tengo, yo soy capaz de venderle la soga al ahorcado, mejor dicho. O sea, mañana, por lo nuevo, hay mercado, ¿cierto? O sea, que eso va a estar lleno de gente, llevamos la maquinita en los dientes, le sacamos plata y volvemos estrenando el carro. ¿Volvemos? ¿Y quién te dijo que yo voy ahí? Yo tengo mucho que hacer aquí, hombre. Un momentico, ¿me vas a dejar solo, peluquero? No, yo necesito una ayuda. ¿Vos sí sabes manejar carros, Isabel? A ver, María, hombre, yo sé manejar carro, buque, hasta avión, mejor dicho, no le busque. No solamente sé manejar, sino que a mí me ponen ahí un carro desarmado, y yo lo armo con los ojos cerrados, pues, a puro pulso, para que sepa usted. ¿Qué? Este es el hino más mentiroso. ¿Pero qué es enoír, que parecen loras a piebradas? ¡Hombre! Para catar ni a las amigas mías. ¿Quiénes? Las rubias de New York. ¡Ja! ¡Qué popularidad, ¿no? Mary Peggy, Betty Julie, rubias de New York, cabecitas anonadas que mienten en amor, tan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, rubias de New York, cabecitas anonadas que mienten en amor, tan envidia a las estrellas. Se lo compré a un contrabandista inglés en Cartagena. ¿Se lo compraste? ¿Y cuánto te costó? Ah, no te voy a decir más mentiras porque no me gusta. No, no se lo compré. Se lo gané a los dados. ¡Verdad! ¿Qué tal la pinta? Eh, a ver, María, muy elegante. Ajá. Oíme, a ver, ¿y es que vos no me pensás llevar? Ay, hermanita, no puedo. Es que tengo que trabajar mucho y no puedo estar pendiente de vos. Ay, pero si yo me sé cuidar sola. Pues, ¿qué vos qué pensaste? Que yo seguí haciendo luchita de cuatro años. Ah, pero si yo no lo digo por vos, sino por mi papá. Pero si ni qué le hemos preguntado. No, ni falta que haces. Yo lo conozco muy bien y sé que no te va a dejar. Hasta a mí me va a poner problemas. Además, mañana es domingo. Es cuando tengo que decirle la definitiva de lo que voy a hacer con mi vida. Si a mí me va bien en este trabajo, le puedo demostrar que sirvo, que tengo oficio. Y no me va a obligar a comprar café. Está bien desagradecido. Eso es lo que yo me gano por hacerle cuarto y alcahuetearle en todo. Sí, un momentico, vení para acá. Vení, vení. ¿Cómo así? ¿Cómo así que hacerme cuarto y alcahuetearme en todo? ¿Qué es todo? Ah, no. A mí no me temen nada de hacer el bobo. No, si no me estoy haciendo el bobo. Yo te juro que no sé de qué estás hablando. A ver, explícate, pues. Sí, te estás haciendo el bobo. Además, porque vos a mí no me tenés ni cinco de confianza. A ver, ¿para dónde iba la otra noche, ah? ¿La otra noche? ¿Cuál noche? Y además, ¿vos qué hacías levantada de esa hora espiándome? Te estaba esperando para confirmar mis sospechas. ¿Sospechas? ¿Qué es lo que vos sabés? Y las escapaditas de noche. Esas no son para ir a escuchar tangos donde pangar, ¿a cierto? ¿Pero cuáles escapaditas, estrella? Y la ropa que trajiste la otra noche. La misma noche en la que te hiciste el chichón en la cabeza. Esa ropa tampoco es de pangara. Y ahora, pensándolo bien, cuando yo te pregunté, vos me dijiste la verdad, sino que yo no te creí. Sentate, estrellita. A ver. Bueno, vos como que estás pensando muchas cosas feas de mí. A ver, decime de una vez qué es lo que tenés en la cabecita, ¿sí? Menos mal que Andrés Aín no oyó lo que yo vi el otro día en el almacén. Cuando vos estabas hablando con Rosa Molina. Ah, y lo que ella dijo. No, si ese muchacho se llega a enterar, escapas hasta de matarte. Pero si no es lo que vos estás pensando, estrellita. Si querés, te explico todo. No, mejor después, sí. ¿Te das cuenta, Carlitos? Si no, vos lo dijiste muy bien. De las mujeres mejor, no hay que hablar. Bueno, upa pues, upa pues, upa pues. A buena hora se te ocurrió desenguesar al mono de este tiesto, hombre. Ah, sí, rezongá. Seguís rezongando. Que yo te quiero ver también rezongando cuando estemos repartiendo la plata en el negocio, ¿sí? Eso espero, señor. Ah, no. Maluco, es que es, ¿no? No, si bien vuelo esto a la lengua, ¿no? A ver, a organizar eso ya. A ver, tratar de protestar. Bueno, sin protestar tanto, secretario, que si nos ven peleando no los cree nadie, hombre. Placito, ayúdame a meter este aparato. A ver la puerta al otro lado. Pero con mucho fundamento, Pángara, porque ese es un aparato muy delicado. Y hay que meterlo, exacto, con mucho cuidado ahí. Listo. ¿Listo para qué, hombre? De este, para ir a Manizales, que tengo que recoger a Bella, ¿o qué? Ah, claro, me he olvidado. Y este carro sí llega hasta allá. Ah, no le busqué. Bueno, ustedes se quedan en Pueblo Nuevo y nosotros seguimos hasta Manizales. Vení para acá. Toma eso, Isabel. Esto es lo máximo, pero máximo, que yo puedo dar por ese carro que están vendiendo. Ahí va el nombre del dueño y una tarjetita para que vos te presentes. ¿Todo esto? Pues es que sos rico, qué mono. No, ese carro se puede conseguir por mucho menos, hombre. Ah, ¿sí? Ah, bueno, pero es para estar. No, 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 claro que hay que pensar que de pronto hay un inconveniente por ahí en el camino. Son cosas que hay que prever. Bueno, ¿entonces qué? ¿La del estribo antes de irnos o qué? Vamos para allá. Vení, vamos a tomarnos algo, Pángara. Ya venimos, Blasito. Mucho fundamento ahí, mijo. Bueno. Vamos a marchar el viento en popa. Si queda algo, me lo devuelves. No, bueno, siempre la volvemos. Aquí con don Honrado. Pues sí, doña Rosa. La medida dio resultado. Hace dos noches que no hay rastros de él. ¿Del ladrón? Del ladrón o lo que sea. Es el que venía por las noches. ¿Y están seguros de que no ha vuelto? Seguro, doña Rosa. Por ninguna parte hay huellas de él. Y eso que le hemos puesto trampitas. ¿Quién es ella? Ella. La mujer de Pablo Ríos. El vaquero. No sabía que tenía niños. Tiene siete, doña Rosa. Siete. Y ese no es el último. ¿Cuánto tiene? Dos meses, señor. Tiene siete, doña Rosa. Tiene siete, doña Rosa. ¿Qué va, Neva? ¿Qué va, muchacho? ¿Cómo estás? ¿Qué va, papá? ¿Cómo le vas? ¿Cómo le vas? ¿Está mandando el pintadito? Ah, no, 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 no. ¿Y qué? ¿Para dónde van con eso que metieron entre el carro? Sí, papá, pero no va a ser un negocio. ¿Y qué van a vender? Un aparatico que sirve para sacar muelas, arreglar dientes y un poco de cosas. ¿Más ha sido lo que yo? Sí, y otras muchas que no se han mencionado aquí. No sé, ¿y quién lo va a manejar? Pues, ¿quién va a ser, papá? Yo. No, delante de todo el mundo, aprovechando que tiene mercado. No más, sí, hombre. Usted se va a parar en la mitad de la plaza como un culebrero. ¿Y eso qué tiene, papá? Desde que no se haga respetar. Yo lo he hecho muchas veces en mis viajes. No, 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 pues será por allá bien lejos, pues. Pero lo que es en Pueblo Nuevo sí no se lo va a permitir. Allá me conoce a mí mucha gente, hombre. Y usted no me puede hacer quedar mal, pues. Pero ¿quién no va a hacer quedar mal a la papá? Si es un trabajo como cualquier otro. Y el trabajo no es deshonrado, sí. Usted no puede hacer esa locura, Jesús, Abel. Y más faltaba, pues. Es decir, aquí hay trabajo decente de sobra para usted. Vea, papá. Lo que pasa es una cosa. Usted a mí no me ha visto trabajar en los pueblos. Y no me ha oído hablarle a la gente en las plazas y en los mercados. Además, otra cosita. Hoy apenas es sábado. Y usted me dio plazo hasta el domingo para conseguir un trabajo. Y palabra es palabra, pues, ¿o no? Ay, déjelo, que haga lo que quiera, don Leonidas. Vea que Abel ya está muy grandecito para decirle lo que tiene que hacer. Pues sí. Yo le he visto hasta el domingo y todo, pues. Pero no es para que no le haga quedar mal a todos organizando escándalos por ahí. Ay, pero ¿cuál quedar mal? ¿Usted cree que en Pueblo Nuevo se van a dar cuenta que este muchachoto es el mismo Abel Medio Real? Venga para acá. Sí, ya. Está bien, Jesús, pero le prohíbo terminantemente que se presente con su verdadero nombre. Con mucho cuidado, pues. Fíjese nosotros, hombre. Fíjese su familia. Sí, sí, no se preocupe por eso, papá. ¿Usted cree que yo los voy a hacer quedar mal? Yo, a ustedes. Hombre. Bueno, ¿usted me puede ir? La bendice la paz. Ahí puedes. Hasta luego. Muchachos, vamos que la del estivo se sumó ya aquí. Hasta luego, Adelia. Gracias. Ese muchacho lo que es, es muy vivo, don Leonidas. Vea, ese no se va a varar nunca. Déjelo tranquilo y verá. Qué buena, mi... Así es que es bueno con papá bravo. Bueno, nos fuimos. ¿Estás listo, Oblacito? Listo. Subito, pues. ¿Y ustedes qué? ¿Quién es que espera que no se han subido? ¿Ah? ¿Toda la tarde aquí o qué? ¿Arriba? Sí, hasta que le entró la faz. Arriba, arriba, arriba. Ella debe estar que me espera. Puede hacer que me tengan un poquito más de paciencia las monjas. Como decís, yo me voy adelante. Mucho cuidado con la fresa, que eso es muy delicado. Arranca, Oblacito. Ya le dañaste, ¿ah? No dejen lo que es, montes para que se dañe todo, hombre. No, no. Dale, pues, dale, dale. Buenas, Andrés Jaín. Doctor. ¿Qué son esos documentos? ¿Eh? ¿Estos? Son las escrituras de Toledo, la finca de Rosamorín. ¿Y para qué las sacó, hombre? Para una revisión. Hombre, Andrés Jaín. Dígame una cosita, ¿sí? Usted está como muy obsesionado con esa propiedad, ¿cierto? ¿Obsesionado? No, es curiosidad, ¿cierto? Profesional. ¿Curiosidad profesional o curiosidad matrimonial? También. Mire, Andrés Jaín, yo creo que usted lo que quiere es saber qué es lo que le va a tocar cuando se case con Rosa Molina, ¿cierto? ¿Pero usted qué está pensando, doctor? Que yo me voy a casar con ella por la finca, por la plata. ¿Y usted sabe por qué es que se va a casar ella con usted? Por la misma razón que yo con ella, ¿no? Ah, sí, ¿eso qué? Qué extraño, ¿no? Entonces, ¿usted qué es lo que cree que ella se va a casar conmigo? ¿Por qué? Hombre, pues yo hoy usted lo consultaría con ella. Y lo haría hoy mismo, porque hoy es día de visita, ¿o no? Oiga, doctor Echeverry, usted como que sabe, sabe algunas cosas por ahí, o se imagina qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque no me cuenta. Hombre, yo lo único que puedo recomendarle es que consulte con ella hoy mismo. Para que después no haya sorpresas. Esa es la única forma que tengo de ayudarle al desahín. Quieto amor, quieta Margarita, quieto amor, quieta Margarita, Y de ... Gracias por ver el video.